¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. En el vídeo de hoy os quiero mostrar este artículo que compré la semana pasada, o hace un par de semanas, en la última compra que hice en el Costco, que os lo mostré. Se trata de una caja multiusos con un precio de unos 23 euros, construido totalmente en acero, como veis, con un estilo militar, junta con tapa sellada, lo que nos lo va a convertir en una caja estanca, y además podemos apilar unas cajas encima de las otras. El fabricante se dedica también a hacer armeros y lo que son, pues, productos de seguridad, y muchos de vosotros, si os gustan las películas bélicas, yo que sé, de Vietnam, o incluso de la Segunda Guerra Mundial, o más modernas, que estén basadas o desarrolladas en Irak o en Afganistán, estas suelen ser las cajas de munición que suelen utilizar en los combates, donde una de ellas es más grande y cuando la abramos veréis que tenemos dentro otra caja más pequeña. La más grande, esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla, se supone que es para almacenar munición del calibre 50. Las balas, unos proyectiles bastante grandes. Los que utiliza, por ejemplo, el Barret, ¿vale?, que es un del calibre 50, pues ahí es donde se guardaría. Aunque yo creo que estas cajas las utilizaban más para las ametralladoras, para las Browning. Y, bueno, pues abrimos la caja y dentro tenemos otra caja más pequeña, que sería para munición del calibre 30, eso pone en la etiqueta. Y luego ya os mostraré qué es lo que guardo en un principio para que lo veáis, pero solamente como estético. Quitamos la funda y vemos que la caja es exactamente igual que la más grande, ¿vale? No tiene exactamente ninguna diferencia. Las dos cajas son estancas, así que vamos a poder guardar cosas dentro de ellas y si, yo que sé, estuviera la intemperie, se mojaran, cayeran en un río, en cualquier lado, lo va a mantener, todo su contenido lo va a mantener seco, gracias a una junta especial de goma que lleva alrededor de toda la tapa. Son cajas pesadas, ya de por sí, aunque estén vacías, tienen cierto peso, porque están fabricadas en acero. Por lo cual, van a ser cajas que seguramente os duren toda la vida. Y esa es la junta que os decía antes. Y veréis más adelante un vídeo donde os he metido papel dentro, para ir a sumergido más o menos, para que veáis que es totalmente estanca lo que es la caja. Así que, bueno, pues la verdad es que me llamó la atención. A mí me gusta mucho el tema de este militar y todo esto. Siempre me había gustado estas cajas de munición y son difíciles de encontrar. Y bueno, pues no pude nada más que aprovechar y verlas en el Costco y comprarlas. Aquí estamos haciendo, como veis, la prueba con el agua, que lo tengo en el lavabo, lo que es la caja de munición pequeña y directamente veis como le cae todo el chorro del agua del grifo. Y bueno, voy a dejar que se llegue un poco. Fijaros como también por la parte de la junta, por ahí, va cayendo todo el agua, pero como tiene esa goma, pues lo que está dentro lo va a aislar y no va a entrar nada de agua. Lo vais a ver en un rato. Porque ya lo ponía en la caja por fuera, que era estanca, pero digo, bueno, pues vamos a probarlo, a ver si efectivamente funciona bien, como dice la etiqueta y es cierto. Pues así es. Abrimos la tapa y sacamos el papel que hay en su interior, que metía antes rollo de papel de cocina, totalmente seco. Ahí tenéis el papel. Así que efectivamente. Y bueno, la caja la verdad es que parece que incluso repele bastante bien el agua, porque fijaros, una vez sacado del lavabo como se queda y muy bien, pues es estanca totalmente. Así que nada más, fijaros, esto sería en realidad el uso que hubiera tenido, digamos, si hubiéramos estado en una zona de combate o en el ejército, para guardar munición. Esas balas que veis más grandes, al lado de la caja grande, bueno, que son vainas, porque ya no tienen la bala, son del calibre 50. Y el resto que estáis viendo son del calibre 7,62. Vale, ya sé que algunos dirán, ah, esas son del 5,56. Pues no, son del 7,62, ¿vale? Del calibre 7,62. Así que estas son las cajas multiusos que podéis encontrar ahora mismo en el Costco. Ya sabéis que para comprar necesitáis ser socio o que os acompañe algún socio y así las podéis comprar. Espero, como siempre, que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado curioso estas cajas de munición o al menos, como siempre digo, que el vídeo os haya entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.